El director que mejor ha entendido el universo de Star Wars, Don Ryan Johnson Parera, acaba de estrenar Puñales por la espalda el misterio de Glassonion, segunda entrega de las aventuras del detective Benoit Blanc, una especie de Hércules Poirot gay, valga la redundancia, en la que despliega un conocido patrón narrativo tan fecundo que se ha extendido sobre varios géneros cinematográficos, la reunión catárquica. Es evidente que la madre de la criatura para la cultura popular es la novelista Agatha Christie y fue tan fértil en su uso que incluso fijó las dos versiones más comunes de este arco narrativo, la de la extinción y la de la revelación. La primera tiene como piedra basal diez negritos, conocidísima novela de Christie adaptada infinitas veces al cine y a la televisión, aunque las más conocidas son la de René Clare en 1945 y la de Peter Collinson en 1974. Consiste en reunir a unos cuantos individuos en un espacio cerrado e ir matándolos uno por uno. La mecánica podríamos resumirla en el eslogan de los inmortales, solo puede quedar uno. Y se ha desplegado con especial éxito en el fantástico y en el terror. Alien, el octavo pasajero, de Rindy Scott, podría haberse titulado Siete Negritos y sería perfectamente descriptiva de los acontecimientos a los que asistimos en la nave Nostromo. Y lo mismo aplica para la secuela de James Cameron, Aliens, el regreso, que es aún mejor película que su predecesora, todo se le ha dicho. Hace unas semanas hablábamos aquí de Esfera, de Barry Levinson, que también participa de este esquema. Pero podríamos mencionar docenas de títulos similares, quizás centenares, entre los que mis favoritos son Horizonte Final, por cierto, de Paul Anderson y La Cosa, de John Carpenter. Y también su preciosa precuela homónima, dirigida por Mattis van Henningen en el año 2011. El esquema es el más frecuente en el cine de terror para jovencitos. Un campamento junto al lago, una cabaña en el bosque, una playa alejada, un caserón en ruinas. Cualquier paisaje un tanto aislado es válido para que la chavalada intente celebrar el Eros y acabe celebrando el Thanatos. Halloween, viernes 13, pesadilla en Elm Street, que es cari movies, en lo que hicisteis el último verano, otra lista que podría ser centenaria. La otra variante, la de la revelación, también la dejó fijada en Antacristi, en este caso, en otro clásico, Asesinato en el Orin Express, que también ha sido muy adaptado y que también tiene dos versiones cinematográficas muy conocidas, la que dirigió Sidney Lumet en 1974 y la de Kenneth Branagh de 2017. La característica de este esqueleto narrativo es que la trama irá revelando que los reunidos en realidad nunca son desconocidos, incluso aunque lo parezcan, y que su vínculo, que será revelado en el último momento, suele ser algún crimen del pasado. Al ser tan pródigo, este esquema admite muchas variaciones, con o sin crímenes, pero el propósito final siempre es una revelación tremenda, una catarsis. Y eso vale tanto para la celebración de Thomas Vinterberg como para los amigos de Peter, de Kenneth Branagh, Reencuentro, de Loris Kasdan, El ángel exterminador, de Louis Buñuel, La enloquecida Fantasy Island, de Jeff Waldow, o Cerrando el círculo, El misterio de Glassonian, de Ryan Johnson. Es importante tener en la cabeza este esquema para entender los congresos de los partidos, o por ejemplo, la reunión preparatoria del primer Vista Alegre de Podemos, que ocurrió en Ávila en agosto de 2014 y que narra deliciosamente Sergio Pascual en el capítulo Despedida de Soltera, de su libro Un cadáver en el Congreso. Pascual dice que acabaron llamando a los sucesos de aquel fin de semana el trauma de Ávila. Según como lo miremos, la referencia podría ser destino final, una saga en la que unos jóvenes salen con bien de un gran riesgo en el que deberían haber muerto y luego la parca les va dando caza uno a uno con insospechadas carambolas. Lo que nos devuelve al esquema de la reunión catárquica con extinción, el de los de marzo de 2019, que la famosa foto de Colón, acaecida unos días antes, de esa imagen no quedaría nadie en la primera línea de la política antes de 2025. En los dos primeros años, seis ya causaron baja. A día de hoy hay 11 rostros tachados de aquella Liga de la Justicia de la Españolidad. Queda a Bascal, que es el octavo pasajero de las derechas españolas. Conviene recordarlo hoy porque este sábado, Vox ha convocado al resto de las derechas a otra cena de hermandad en una mansión de una bella isla remota llamada Cíbeles.